Somos música, somos la gente de los barrios, somos la voz en el oeste bonaerense, somos Buenos Aires, somos La Matanza, somos UNLAM, somos la radio de la Universidad Nacional de La Matanza, somos Radio Universidad, desde el centro de La Matanza, Radio Universidad, FM 89.1, somos, somos, un universo de sonidos.